¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te parece todo esto que está sucediendo, Fernando? A propósito de lo que dice el nuevo himno? Que nos roban hasta por debajo de la cama... ¡Todo nos roban! ¿Y tú estás de acuerdo con ese enojo? ¡Puede! 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 ¡Ozandón! ¡Extraordinario! ¡Girardi! ¡Para ti! Aunque Chile el futuro vendió... ¡A Luxich! ¡Justamente! ¡Qué terrible! ¡Puede! ¡Es un mensaje optimismo para todos! Esto fuera de la catedral, ¿o no? Sí, plaza de armas. ¡Plaza de armas! ¡Sí, claro! Es Seba y seguí remaquillándose. Se parece, ¿eh? Hay que tener huevo de todas maneras para hacer un himno así, ¿no? Seba. ¿Por qué? Me parece que ya estamos todos como alineados echando ese himno. Sí, pero... No me parece malo el cambio. Es mucho más representativo de lo que vivimos hoy, ¿no? Así estamos. ¡Qué terrible! Estaría bueno para cantarlo en el mundial este. Imaginais, ¿no? En Rusia. Todo ahí. Y en vez de... En vez de cantar el... En vez de cantar el... En vez de cantar el himno tradicional... Increíble. En el mundial o en un partido ahora en las eliminatorias, cantar esto. Sí, sí, sí. ¿No te puedo creer? No sé, esto es real también. Esto es real. Fernando, ¿estás en alguna obra, algún trabajo que quieras promocionar? No. En este momento no. Solamente... Lo de Maitén. Lo de los casinos... Sí. ¿Dreams? ¿Me puedo hacer? Sí, obvio, obvio. Por favor. El Casino Dreams, donde vamos a estar todo el mes de agosto en distintos lugares. Temuco, Valdivia, Puerto Ara, Punta Arenas e Iquique. Ya para que te vayan a ver. Eso. Y lo otro es que... Estamos en el proyecto este que vamos a consolidar con Maitén respecto del Museo de la U. ¡Qué bueno! Y vamos a estar atentos entonces. Bueno, ha sido un gusto... A ver... No está... ¡Upa! No, no. Sí, nos está informando el... Auto, no botemos eso. Afuera de nuestro estudio. Mira, Diego, cómo se estaciona de mal. ¡Qué desastre! Es el auto de Sebastián Isaguirre. ¡Qué desastre! Zona parroquial, dice ahí. Zona parroquial. Parroquia... Parroquia San Miguel. Para que el carabinero se dirija a la zona. Sí. Praga 555 y proceda a multa. Fui a enterrar unas cosas ahí. Claro, claro. Un billete. Bueno, démosle un aplauso a Fernando Alarcón, que tuvo una mala compañía. Gracias. Gracias. Aquí, cámara. Aquí, cámara. Ahí. Fernando, fue un gusto, de verdad, tenerte. Un placer. Un placer. Aquí se te respeta. Muchas gracias. Se te quiere y se te reconoce como un grande el humor chileno y tu casa. Muchas gracias. Voy a agradecerte. De nada. Que estés muy bien. Un aplauso grande para Fernando Alarcón, que después de este programa ya sabe cómo entrar a Tinder. ¿Qué más le enseñamos a Fernando Alarcón? Cómo tirar la pelotita. Cómo tirar la pelotita. Eso me va a costar menos, güey. Eso me va a costar menos. Años de experience. Ya, antes. Ya, está bien. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Todo el día de la noche. Malas compañías. Malas compañías. Malas compañías. Fue presentado por nuevos televisores Samsung SUHD. This is TV. ¿Y tú? ¿Cómo te lo tomas? Supremo. Suprema calidad en té. Somnus by Rosen en somnusrosen.com. Mr. Big Energy Drink. Tanta energía. No cabe en una lata. Y Café en la Pazza. El café número uno de Italia. Y Café en la Pazza. Suscríbete al canal. Vénd серьismo. Necesitamos. Una Pazza. 10 10